¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Miguel Vela y el día de hoy les voy a enseñar cómo corregir, cómo quitar ese subrayado rojo que normalmente vemos cuando tenemos una falla ortográfica en nuestro documento Word. Antes de comenzar con esto les quiero decir que hay dos tipos de errores que siempre te muestra el Word los más típicos, uno es el subrayado rojo que ya les acabo de decir y dos es el subrayado miren el subrayado de color azul no el subrayado de color azul normalmente te muestra cuando hay un error gramatical pero se da en la mayoría de casos cuando tenemos más de un espacio entre dos palabras miren el subrayado rojo cuando se da normalmente cuando la palabra está en inglés podría ser otra razón cuando no inicias con mayúscula una tercera razón cuando realmente si hay un error no cuando de repente te has confundido al escribir esa palabra o simplemente no está en el diccionario Word cuando no está en el diccionario Word normalmente son palabras típicas de una ciudad o típicas de una región miren como nosotros podemos corregir estas palabras no como podemos corregir esos errores existen muchísimos caminos que te van a llegar te van a llevar perdón al mismo lugar vamos con la forma más óptica que es revisar palabra por palabra esa es la más óptima pero ahora les voy a enseñar también otras técnicas miren si tenemos un error acá suponiendo miren acá tenemos amazonía vamos a acercar un poquito más simplemente si quieren corregir ese subrayado le damos clic derecho miren la primera opción dice acá ortografía ahí está clarito clic derecho ortografía y a la derecha nos da algunas opciones que la palabra podría ser yo sé cuál es el error acá el error es que no comienza con mayúscula no la palabra amazonía comienza con mayúscula pero acá no está en mayúscula entonces a la derecha miren tengo la segunda opción acá en ortografía que dice amazonía si yo le doy un clic ahí miren acá en la flechita a la derecha un clic y le damos en cambiar todas miren si yo le doy en cambiar todas hay una serie miren pero antes hay una serie de palabras amazonía nuevamente clic derecho ortografía amazonía la que creo que es realmente acá está un clic acá y le damos en cambiar todas vienen un clic y nos acaba de cambiar todas las palabras de este documento que contengan amazonía sin mayúscula no voy a retroceder lo voy a dar control z para seguir mostrando más ejemplos bien otra de las opciones es que ustedes den clic derecho y le demos acá donde dice miren ignorar todo o sea para que no te salga ese error si tú piensas que esa palabra está bien escrita le damos ignorar todo miren y nuevamente también nos acaba de corregir pero no nos modifica nada cuando damos ignorar todo pero si nosotros damos clic derecho ortografía y le damos acá donde dice agregar al diccionario miren un clic eso quiere decir que en futuras ediciones cuando tú abras el word ya va a tener en su diccionario de palabras la amazonía pero sin mayúscula no y ya no nos va a arrojar ese error esta es una de las formas miren sin embargo si tú quieres revisar todo el documento de una manera automática miren simplemente nos vamos acá viene acá pestañita revisar un clic a la izquierda a la izquierda tenemos esta opción que dice editor damos un clic en editor y miren a la derecha acá nos muestra los errores tenemos los errores de ortografía y tenemos los errores de gramática si damos un clic en ortografía miren miren nos va a ir señalando palabra por palabra acá nos muestra 54 miren elementos restantes 54 yo voy a dar un clic acá supuestamente corrigiendo ya la palabra un clic y miren me vuelve a arrojar a otra palabra un clic y de esta manera voy voy a ir recorriendo miren voy a ir recorriendo todo el documento uno por uno no si nosotros damos un clic acá miren esta flechita hacia abajo un clic también podemos en este caso cambiar todo o escucharlo en altavoz esta sería la segunda opción no pero yo normalmente no lo utilizo voy a retroceder a ver voy a retroceder voy a retroceder y nuevamente tengo acá los errores vamos con la tercera opción que sucede cuando nosotros tenemos un texto en inglés y también tenemos otro párrafo pero en español como estamos observando en inglés normalmente siempre te va a dar error porque porque el autocorrector está en español no entonces qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un párrafo en español y un párrafo en inglés que te bota prácticamente todo error como es en este caso señalamos seleccionamos todo el párrafo nos vamos nuevamente acá revisar un clic en revisar nos vamos a idioma y le damos establecer idioma de corrección miren acá vamos a tener una ventanita vamos a seleccionar entonces tenemos que seleccionar inglés yo voy a ponerla y miren vamos a poner inglés y pueden poner el inglés eeuu miren inglés eeuu aceptamos y miren el error que había antes ya desapareció control z nuevamente miren seleccionan sólo el párrafo que está en inglés se van a la pestañita revisar se van a idioma y le dan establecer idioma de corrección no acá buscamos el inglés porque el texto está en inglés en inglés eeuu y aceptamos miren cómo ya me acaba de solucionar no otra otra opción sería para que evites estos errores por ejemplo en todo un párrafo sin necesidad de corregir en ciertos casos cuando ya no tenemos tiempo queremos hacer esto simplemente seleccionas todo te vas nuevamente a idioma miren pestañita revisar idioma establecer idioma de corrección nuevamente y acá hay una opción miren acá dice no revés revisar la ortografía ni la gramática acá está la primera opción lo marca no revisar la ortografía ni la gramática aceptas y de esta manera puedes corregir párrafos enteros pero sin cambiar el texto no muchas veces cuando ya no tenemos tiempo nos puede salvar esta opción sin embargo existe una opción más que cuando tienes un documento muy grande y de repente el profesor te está revisando y no quieres que le aparezcan esos subrayados rojos es una opción como quien dice que te puedes salvar la vida cuando ya no te queda ningún minuto más lo puedes hacer de la siguiente manera bien nos vamos a que archivo un clic nos vamos a la parte izquierda inferior donde dice opciones y nos va a saltar esta ventanita bien no nos va a saltar esta ventanita a la izquierda lateral tenemos esta opción de esa revisión y vamos a bajar hasta llegar miren a esta sección que hice para corregir ortografía y gramática en word no miren acá dice revisar ortografía mientras se escribe le quitas marcar errores gramaticales mientras se escribe le quitas y revés y revisar gramática y mejoras en el panel editor le de seleccionas todo lo de seleccionas y simplemente aceptas y no vas a tener ningún error que te marque el word en este documento no esta es una opción cuando ya no tienes tiempo y quieres evitar que el profesor se dé cuenta por ahí de repente que está subrayado y aún y hay un error no vamos a ir nuevamente acá miren archivo vamos a ir a la opción acá acá abajo izquierda inferior opciones nuevamente vamos a tener esta ventanita y vamos a ir acá a revisión miren revisión y yo lo voy a volver a activar lo voy a volver a activar todo lo que estaba marcado no existe una opción más acá abajo miren excepciones para dice miren acá abajito ocultar errores gramaticales de ortografía y ocultar errores de gramática esto te puede servir miren algo más eficaz que solamente lo ejecutes en este documento este documento se llama documento número 3 o sea todo el word no y de esta manera miren le das acá documento 3 y de esta manera sólo los errores que se presenten en este documento que está abierto no lo vas a poder ver no y de esta manera también podría ser otra opción y te evitas de repente te olvidas de activar estas opciones te evitas problemas con futuros documentos que tú puedas abrir en word y no te va a corregir no de esta manera sólo en este documento activando estas dos opciones no vas a tener ningún error miren ningún error que te marque no sin embargo le voy a dar control z a ver a ver nuevamente archivo opciones vamos a volver a activarlo miren vamos a volver a desactivar perdón esto para que me muestre los errores acepto y miren el último error es el más fácil ok el error de gramática clic derecho y acá nuevamente miren nuevamente nos da algunas sugerencias lo pueden leer todo si es que no están seguros o si o si no le damos acá donde dice omitir una vez un clic y de esta manera ya evitamos el error no y estas son todas las opciones que yo conozco para que tú puedas corregir esos subrayados rojos y subrayados azules espero que este vídeo te ha sido útil si tienes alguna pregunta comenta y no te olvides por supuesto de suscribirte al canal El Tío Tech nos vemos hasta la próxima